un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenidos sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quiero dar bien a todos ustedes hoy vamos a dar nuestro capítulo de programación vba y macros como es costumbre retomando nuevamente cómo validar textos y números en el test voz o cuadro de texto en el formulario vba en excel si este caso vamos a aprender a validar como lo dice aquí el título cómo validar textos y números en el test voz o cuadro combinado pero bueno cómo así que vamos a validar si cuando aparece que vamos a hacer ejemplo aquí cuando aparezca nuestro cuadro de texto un ejemplo nuestro test voz cuando aparezca vamos a validar sólo números que sólo permitan números y en el otro vamos a validar la forma que podamos copiar varios textos y dando enter de una manera que nos permita trabajar sin que se desplace a otro lado es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro ejemplo el día de hoy muy bien es un ejemplo rápido entonces vamos a comenzar con nuestro vídeo voy a tratar de hacer vídeos rotativos porque tengo que subir vídeos diferentes para no de pronto saturarlos a todos ustedes muy bien entonces qué hacemos aquí vamos a programador ustedes ya saben muy bien visual vice o entrar a visual vice al f11 le damos un clic y automáticamente nos manda a todas las opciones cierto del programador muy bien en este caso ya entramos vamos a insertar un user phone le damos aquí en insertar insertar user phone le damos un clic muy bien y aquí nos va a mostrar este cuadro muy bien aquí donde nosotros vamos a manipular todo lo formación que deseemos muy bien pero vamos a cambiarle el nombre al user phone muy bien vamos a cacho y cambiar nombre muy bien vamos a poner aquí validar los vamos a validar mejor el test voz en el formulario mejor muy bien sepamos excel si ustedes gustan muy bien listo validar si quieren que sea su nombre ahí está faltó copiar validar muy bien ahí quedó y lo corremos muy bien entonces vamos a comenzar como primera instancia agregar nuestro test voz para los que no saben es este cuadrito que aparece aquí dice cuadro combinado se los voy a acercar a algún momento este que está aquí dice cuadro de texto es el que vamos a utilizar nosotros muy bien le damos un clic y lo ponemos muy bien ahí lo tenemos en este caso con un poquito más chiquito para poder iniciar muy bien vamos ahora a insertar un botón muy bien a insertar un botón muy bien un comando botón de comando al lado para que lo utilicemos ya que va a ser de gran utilidad muy bien le vamos a cambiar el nombre nuevamente el cacho si gustan aquí validar números muy bien listo ahí podemos iniciar nosotros a trabajar vamos a entrar a darle doble clic en el botón muy bien aquí nos va a mandar a la información del test voz cierto el cuadro que vamos a utilizar entonces vamos a validar primero números cómo hacemos eso entonces y no muy bien vba punto its este caso este caso número número y vamos a ver y número y muy bien ahí está número y damos espacio muy bien abrimos comilla mi punto de 2 1 porque se nombra el texto es un vídeo mostrarlo punto value muy bien y cerramos de tipo te damos enter muy bien ahí estamos iniciando vamos a colocarle un color a nuestra información para que se vea cuando no se agregue texto cuando se agregue texto va a aparecer un color y cuando estén números no va a aparecer mi muy bien punto test voz 1 muy bien punto bad color muy bien es igual a web a muy bien punto v va vamos a escoger un color que sea el color rojo rojo en inglés es red muy bien y ahí estamos validando muy bien eso nos va a ayudar a nosotros para que se pueda ver de la mejor manera muy bien entonces cerramos con el edif y se me está olvidando muy bien ahí es para validar solamente cuando se coloque palabras es lo que estamos haciendo algún texto actualizamos si yo coloco algún número le doy validar números no se pone nada muy bien y si yo coloco alguna letra y doy validar se pone de color rojo muy bien es lo que hemos hecho nosotros en ese caso ya estamos validando números con nuestro cuadro de texto muy bien o con el test voz muy bien ahora bien vamos a ponerle un marco pues para que nos queda adentro eso es fácil marco le damos un clic lo corremos muy bien y aquí le cambiamos el nombre muy bien aquí le ponemos validar muy bien validar números para que para poder clasificar muy bien lo seleccionamos lo arrastramos y lo ponemos en medio de ellos y ahí queda muy bien para que para que sea más organizadito muy bien ahí estamos bien ahora vamos a colocar otro mar creo que está un poquito arriba voy a dejar un poquito muy bien ahora ponemos otro marco ningún problema poquito más grande le cambiamos el nombre su cacho aquí le ponemos ahora validar textos muy bien aquí ya acaba de cambiar está primero validar números ahora validar texto pero este es diferente aquí vamos a colocar ahora un cuadro de texto dentro del marco ningún problema muy bien ahí nos queda muy bien vamos a bajar un poquito porque este ejemplo si va a estar muy bien ahora bien lo que vamos a aplicar aquí también lo aplicamos aquí en las opciones pero voy a explicar los dos métodos para que ustedes aprendan cómo se deben de utilizar y de qué manera muy bien vamos a acomodar muy bien lo subimos para que nos quede muy bien cuando nosotros actualizamos nuestro formulario en el cuadro de texto uno cuando copia miren que él sigue de largo cierto miren que está siguiendo de largo no estoy mintiendo entonces lo que vamos a hacer nosotros es validar unas opciones que no permitan copiar hacia abajo él digo cómo hacemos eso mire una r miren que tipo no hay varias letras y en la cual él sigue largo muy bien entonces lo que vamos a hacer es validar algo que nos permita copiar diferente ya se van a dar cuenta muy bien vamos a darle doble clic en cualquier parte del formulario muy bien aquí nos envía al evento user phone click pero ese evento no nos sirve vamos a utilizar el evento y user phone inicia light acá la parte derecha propiedades inicia light porque inicial hay porque cuando se inicia el formulario queremos que se activen los datos muy bien recuerden que aquí tenemos el test box 1 y el test box 2 muy bien vamos a ponerle mejor el nombre texto para no equivocarnos texto muy bien listo entramos y copiamos lo siguiente mi punto texto miren muy bien punto multi line multi línea porque nos va a permitir hacer el proceso igual a true en este caso y listo ahí estamos comenzando aquí vamos a copiar varias líneas ya se van a dar cuenta cómo actualizamos y miren aquí está el cuadro de texto voy a empezar a copiar y miren lo que pasa comienza a ir bajando vieron ya comenzó a cambiar todo ahora es diferente por qué porque le colocamos una opción multi line que nos permite copiar el texto hacia abajo como si fuera en forma de líneas como si fuera en word es lo que estamos haciendo nosotros y esto nos puede ayudar para copiar reportes muy bien nos devolvemos ahora bien vamos ahora a copiar que nos permita como una barra cierto que nosotros podamos subir y bajar en el mismo cuadro de texto cómo hacemos eso voy a poner un poquito más grande para que ustedes vean lo que les quiero decir muy bien listo entramos nuevamente y aquí ponemos no lo mismo procedimiento mi punto test bot mi punto texto punto en este caso es chrome es chrome bar en este caso aquí está muy bien es global muy bien aquí es igual a aquí está f por es global bots este tenemos que escoger muy bien por qué y porque no nosotros porque este que nos va a permitir desplazarnos de una manera vamos a darle actualizar muy bien vamos a empezar a copiar miren que está copiando y está bajando el texto cierto esperamos que baje todo el texto cierto miren que copió varias letras para que ustedes vean la simulación que estamos haciendo y miren lo que acaba de aparecer una barra de espacio que se va nos va a permitir desplazarnos y movernos de arriba hacia abajo o sea que aquí estamos aplicando algo que nos va a ayudar miren antes no estaba y ahora sí está y podemos ver todo el texto esto nos va a permitir hacer reportes muy buenos para nuestros procesos en excel miren cómo lo hemos aplicado muy bien vieron que elegante se ve vamos a borrar muy bien ahora vamos a aplicar el método enter como si vamos a dar un enter o un espacio asimismo como lo damos en word que uno aprieta enter y él se está desplegando hacia abajo entonces mi punto texto muy bien punto enter muy bien enter por este sería enter porque enter que ver a boy muy bien es como dar enter es igual a true muy bien todos hay que activarlos muy bien y si le damos fx para actualizar miren lo que va a pasar vamos a copiar este cualquier nombre adriana enter mire jose david y miren cómo se copia juan pedro vieron cómo ahora funciona lorena muy bien aquí camilo miren cómo comienza a ir bajando y estamos copiando texto y si yo le doy espacio también va a dar espacio porque la opción que nos permite aquí cortes damos enter baja y miren cómo copiamos dentro del testbo y podemos también ir separando miren qué elegante se está viendo todo esto miren ahora sí ponemos otro nombre juana aquí ponemos lola muy bien pepito y miren juanito y miren copio cómo va copiando y damos enter y puede darle enter y el baja baja mire enter 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 tengo presionado y miren cómo comienza a bajar y si subimos nos manda a la parte superior de todo lo que hemos copiado nosotros también podemos borrar y miren cómo comienza a borrar miren que estamos borrando y también se borra lo mismo que en word entonces con estas líneas miren todo lo que podemos hacer y son extremadamente pequeñas y fácil de aplicar para nuestro formulario miren qué elegante se ve aplicar estos métodos aplicamos el tema del bad color como ustedes pueden ver y aquí las líneas que nos permiten trabajar ahora bien las voy a congelar un momentico para que ustedes vean que también están en las opciones cierto del mismo testbox muy bien vamos a congelar aquí a ponerle una comilla para hacerlo muy bien si yo actualizo miren lo que pasa va a seguir de largo cierto pero ya no vamos a hacerlo con códigos sino con comandos muy bien damos un clic vamos a subir acá vamos a minimizar esto y a subir muy bien voy a buscarle que se llama en este caso entran acá si se olvida multi line vamos a buscar multi línea por la m aquí damos un clic encima para que no se aparezca me olvido de decirles y aquí nos aparece miren multi línea miren que está apareciendo tal cual tanto en el código como en las opciones del cuadro de texto y si le damos true aquí lo activamos ese puede ser un método actualizamos copiamos y el texto va bajando vieron ya estamos aplicando los dos métodos ya lo pueden hacer por medio de código cierto o lo pueden hacer por medio de las opciones ustedes miran cuáles puede quedar mejor muy bien salimos damos clic nuevamente para que por si quieren ver la scrub ball entonces scrub ball perdón entonces entramos le damos un clic sobre el texto y buscamos la otra opción que es por la y aquí está scrub ball miren y aquí aparecen otras opciones que horizontal que vertical que bot la más recomendable es usar la bot porque es lo que nos permite esta horizontal y vertical no es muy buena que digamos y siempre van a utilizar esta muy bien la número 3 muy bien vamos a darle F5 para actualizar y empezamos a copiar cualquier letra miren que está bajando que interesante y si le doy enter se va a saltar al otro lado porque no nos hemos aplicado miren que el enter comienza a bajar vieron fue lo que hizo muy bien sigo copiando y miren que aparece ahora la barra de espacio muy bien es lo que estamos haciendo nosotros aquí en nuestro formulario muy bien vieron que elegante se ve en el cuadro de texto y ahora por último vamos a buscar la del enter como haríamos eso la del enter sería en este caso enter vamos a mirar por si quieren mirarlo la enter que volvamos a buscar la opción del enter aquí por la palabra e y aquí está muy bien vamos a ver le vamos a actualizar y creo que es la de abajo es la de abajo perdón a ver creo que esta enter vamos a ver enter que hay bron aquí está es esta que está aquí si es la misma termina vbo si envior si muy bien enter vbo aquí y aquí nos aparece en este caso las opciones pero aquí nos aparece distinta vamos a ver si si funcionará vamos a ver aunque no creo tenemos que copiar directamente el código ah no perdón es la de abajo porque aquí es fiel y aquí es key miren que me estoy equivocando miren aquí así los nombres son parecidos que uno suele equivocarse vamos a ver es igual a true en este caso es distinta no es la misma porque me estaba equivocando miren por una simple palabra me estaba equivocando actualizamos y si yo copio y doy enter comienza a copiarme todos los nombres miren o todo lo que yo quiera miren y así sucesivamente y si voy a espacio y copio también me lo hace miren que se seleccionó todo vieron que fácil fue miren como comienza a ir agregándome los textos y doy enter de una mejor manera y de esta forma es como nosotros podemos aplicar y validar cualquier tipo de información con nuestros testboss esto es una pequeña parte que voy a enseñar porque vamos a aprender a utilizar más el testboss entonces ustedes escogen las dos opciones ya sea por medio de código estas tres líneas o entran directamente acá la información para que puedan aplicarlo actualizamos entramos al user form actualizamos y ponemos aquí los ejemplos aquí Adrián aquí enter Juana miren como me copia todo elegante miren que elegante cierto miren y así lo podemos utilizar para que nos sirva de mucha ayuda toda nuestra información Pedro muy bien Juliana Pepa Lola y así sucesivamente lo podemos ir haciendo para que se pueda validar de una forma fácil rápida y sencilla ya saben este ejemplo lo subiré a la página de Facebook para que puedan cargarlo totalmente gratis y miren como lo hace muy bien y hasta aquí nos llegaría el video muy bien damos enter para que ustedes vean colegas de CEL espero que estemos que les haya servido mucho no olviden dejarme un comentario alguna que tengan suscríbete dale like compártelo recuerden nuestro tema es un momento de conocimiento les mando un fuerte abrazo gracias por ver este video y hasta pronto